¡Hola brotas! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Muy cabrón porque viajé hasta Chihuahua. Nada más, nada más para entrevistar a esta emprendedora. Estoy muy contento porque ya quiero que la conozcan. Está aquí a mi lado. ¡Hola! ¡Hola muchachos! Bueno, y ahí va con todos ustedes. No, no quiero dar tantas cosas. Vamos a hablar de negocios, vamos a hablar de tips del IE. Y con ustedes, amigos. La empresaria, la trabajadora de firma de abogados, la emprendedora de una tienda de ropa que se llama Yes Fitness, algo así. Y aparte es coleccionista de sneakers. Tiene nada más y nada menos que 100 sneakers, más o menos. ¡Con ustedes, Jessica, la abogada! Yes, ¿cómo estás? Sea bienvenida. Este es su canal de emprendedora al volante. Platíqueles un poquito de quién es Yes. ¿Qué haces en la vida, Yes? Yo soy abogada. Aparte de ser abogada, pues me gusta mucho esta onda del modelaje. Tengo una tienda en línea de ropa deportiva porque me gusta muchísimo hacer ejercicio. Entonces siento que es muy importante para las chicas la comodidad a la hora de usar cierto tipo de ropa en el gimnasio. Entonces también tengo una tienda de eso. Soy asociada de una firma aquí en Chihuahua. ¡Wow! Cualquier pedo. Si aquí hay un emprendedor que se quiere divorciar, aquí Yes los puede atender sin ningún pedo. ¿Cuántos casos de divorcio ya has llevado? No se divorcian por tu culpa, ¿verdad? Pues, la neta, a veces sí. A veces sí dicen, hijo, me dieron hasta ganas de divorciarme más rápido. Oye, aquí en Chihuahua, algo que me sorprendió es que está muy cabrón porque astronautas, la neta, ¿es que hace aquí un chorro de calor? Sí, la neta es que aquí en Chihuahua hace un calorón, de hecho, está dando un buen de calor. Y ahora entrando en materia, esto consiste en hablar de negocios y tips de liga. Entonces me gustaría que me arrancar contigo, que los dieras aquí a todos nosotros un consejo. Dános un tip que tú dices, no manes, con esto puedes hacer que una abogada usufruque. Yo creo que un muy buen tip es que al momento que te acerques a una abogada que tiene un pensamiento grande, o sea, ¿a qué me refiero? Que tiene metas y todo ese tipo de cosas. Enorme, ¿no? Dos pensamientos. Es importante que tengas, además de metas, que seas un tipo que sea muy bien parecido, que tenga buena actitud, que seas gracioso. Aparte que muestres tu empatía por las mujeres, porque luego te topas con ciertos machistas que dices tú, ¡Ay, güey, qué fue eso! ¿Cómo puedo llegar a las chavas, a mis clientas, sin que sientan un cierto tipo de envidia? O un cierto tipo de decir, ¡Ay, güey! O sea, ¿cómo le compro a esta vieja si se le ve mejor el traje a ella que a mí, güey? O sea, digamos que mi clienta no tiene el mismo físico que tengo yo, ¿no? Y a veces digamos que la chava dice, ¡Ay, no! Es que no se me va a ver igual el trajecito, ¿no? El conjuntito. O a veces hasta por cierta envidia que dices, ¡Ay, güey! Tiene una tienda de ropa de ella mejor que yo y no compra. Yo creo que nada más ahí le estás llegando a la tribu que no es, o sea, y la pregunta sería, ¿qué quieres? ¿Que chavas como tú te compren algo o hacer negocio? Porque si tienes un volumen más grande de señoras que te van a comprar ropa, pues haces una ropa que sea de doñita. Inclusive, ¿por qué no ropa que haga ropa un poquito con pancita o con la ropita que con brazo de acá de tamalera? Pues que normalmente compras uno y dices, ¡Wey! O sea, es que me veo más gordita de lo que debería. Yo creo que si le hablas a las gorditas, no tendrías que salir tú por el tema de, ¡Wey! Pues es que sí se le va a ver un bien pinche diferente, ¿no? Pero ¿por qué no le hablas solamente a las morras que estén súper sabrosas, que de cierta forma te volteen a ver a ti como inspiración? Claro. En lugar de que te volteen a ver así como pinche morra, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Cómo te gustaría, por ejemplo, que a ti otra chava te inspirara a hacer ejercicio? Pues mira, yo sí me inspiro en ciertas chavas, ¿no? A lo mejor una inspiración es que a lo mejor yo saliera mostrando mis ejercicios o hablarles un poquito más de mi vida para que me conozcan un poco más. Y no se dejen llevar solo por la apariencia, ¿no? Porque luego piensan, no, es súper mamona, güey. Para llegarle a esa tribu simplemente deberías de solucionar sus problemas. ¿Qué problema tiene la chava que está súper sabrosa? No te pasa que a veces nada más te dicen, ¡Wey! Es que Jess está bien buena, pero igual y es bien mala abogada. Creo que mucha gente se deja llevar por el físico. Y creo que el problema es que no ven como el intelecto que traes. ¿Por qué no el contenido que haces en redes sociales para llegarle a esas morras empoderas a las chavas del gym? Porque creo que es como un estereotipo, ¿no? Que muchas, como de que güey, está bien buena, pero seguramente no sabe nada de nada. Y es que yo creo que te sigue mucho vato en lugar de que te siga mucho mujer. Sí, me sigue mucho vato. Por ejemplo, tú eres socia, ¿no? Tú eres socia de un despacho de abogados. Sí. Pero no entraste como socia. No, no entré como socia. Entonces, ¿por qué no das tips en tus redes sociales para mujeres fitness, que estén súper buenas, de cómo saltar de empleado a socio? Cuando un chavo, vamos a pensar que un güey está en un bar o en un antro, ¿qué tip le darías al vato para que se le acerque a la niña? Es sin miedo al éxito, papi. Porque a veces de lejos vemos los hombres y dices, no mames, me va a bater este pedo, ¿no? Y la neta más porque cuando tú vas a un bar, un antro, o sea, tú como morra, estás pensando, hijo, güey, es que si se me acerca ese güey, pues nada más quiere... Entonces... Tú has tenido solo una noche así que en caliente te... Así como que, ah, fuiste a tomar algo y una noche... Pues, ¿qué te diré? Si te vas a acercar con una chava así que se ve medio guapa, como tipo algo yo, pues yo creo que llegarías así con un... Con un, oye, te invito a una copa, este, te invito a mi mesa, te invito a la cena... Soy tu sugar, ¿no? Ajá. ¿Tú qué me sugieres para venderle más a los clientes? Por ejemplo, si llega un cliente, un empresario, o digamos que llega a un divorcio así con un cliente que tiene mucha lana, ¿qué me sugieres para venderle yo? Que me compre a mí ese divorcio. Yo creo que el juego está en darle un chingo de más valor. Si llega un güey, ¿no? Contigo al bar y te dice que, oye, este, no sé, te invito a una copa, pero el güey es feo, ¿no? ¿Aceptarías? Siendo muy honesta. No, la neta no. ¿La neta no? No. Pero, pero, sigue el mismo güey a darte una copa, pero aparte del güey en lugar de decirte, oye, te invito a una copa, no sé cómo le hace el güey, pero es cagado. Y te hace reír, como que te cae bien al instante. Sí. Es como que, ah, pues sí, no, es feo, pero va a ser buen pedo. Ajá. Entonces, como que hay otra oportunidad. ¿Qué está haciendo el güey? El güey no te está vendiendo un producto como tal. En este caso, tu producto es la copa, ¿no? Ajá. Tú estás vendiendo la copa nada más, pero el güey está dándote más valor porque el güey es chistoso. La pregunta aquí es, ¿cuánto más valor le puedes dar al güey como para que se quiera quedar contigo? Y esto surge entendiendo un poquito más a tu cliente. Lo chingón de los abogados es que platican un montón para poderle dar como un diagnóstico, ¿no? De que, pues, cómo van a proceder o qué van a demandar y todo ese tipo. Entonces, al final de cuentas, tú conoces el güey a qué se dedica. ¿Por qué no? Simplemente le dedicas a darle más valor respecto a lo que él está emprendiendo. Yo creo que se trata no solo de resolver el problema del divorcio, sino se trata de resolverle ese y más problemas, pues, como de alguna forma, de cierta forma, como muy genuina. Obviamente, cuando tú das más valor, puedes elevar el precio. También con la ayuda de tu marca personal de yes, yo estoy seguro que puedes hacer un divorcio de unos 50 mil pesos, así sin pedo. Pero creo que te estás dirigiendo al güey equivocado. Ok. Ahora, muchos emprendedores somos muy buenos veniendo, pero somos muy malos, a veces, haciendo las pláticas, siguiendo la conversación. Y vamos a pensar, ¿no? Que en el antro sacamos el número de la emprendedora. Pero ahora, ¿qué tip le darías a estos compas como para que te siguieran la conversación a ti? Pues, por WhatsApp. Sería primero sacar plática y a lo mejor decirle, oye, ¿ya qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? Este, te invito a cenar. Algo principal es como interesarte en la persona, ¿no? Saber a qué se dedica, a qué le gusta. ¿En qué momento, Jess, tú darías el primer beso? Hijo, la neta es que si me gusta un güey se lo doy desde la primera cita, la neta. Yo creo que es un error besarlo en la primera cita, pero si te gusta mucho, pues date, ¿no? O sea, no vas a decir, ay, güey, no lo voy a besar, güey, porque ya no me voy a quedar con él, ya no me voy a casar, ¿no? Si te gusta mucho, date y ya. Estás saliendo con un vato, ¿no? Sí. Ya se dan sus besos y todo. Sí. ¿Cuánto tiempo consideras que está bien como vato para dar el siguiente paso de hacer el no respect? A mí, a mi punto de vista, si me llegan al primer mes, pues no. O sea, ya yo creo que a partir del segundo mes o tercer mes, pues ya podemos hablar de eso. Afortunados, pues aquí este pequeño emprendedor al volante, aprendimos un poquito de negocio y aprendieron que posiblemente el emprendimiento que están haciendo no esté mal, pero posiblemente le están llegando al cliente, pues al cliente el que no le deberían llegar. Y eso, eso es un problema bien común. Agradecemos aquí la visita de Yes. De este lado tenemos a Brandy. Tenemos acá a otros compas que son anónimos. Pueden sacar su mano, ¿así? Vamos a irle dando, estamos en Chihuahua. Bien contentos de estar aquí con Yes. Yes, muchas gracias. Gracias. Ahí luego vamos a andar haciendo una colección de sneakers de Yes. ¿Cómo les gustaría a una emprendedora mostrar los sneakers? O sea, son 100 pares de tenis. Astronautas, los dejo aquí en las redes sociales de Yes. Si este video les gustó, comenten aquí. Yo quiero ser novio de Yes o quiero que Yes me divorcie. Yo soy Julio Hierro. Ella es Yes, la abogada. Adiós. Adiós.